No se escucha la palma, vamos, vamos Ecuador Que vida mi Ecuador, una bulla, Ecuador, una bulla La luna por el oriente, alumbrará no a mi ser Ábreme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir A ver Ecuador, no se escucha, vamos esas palmas ¡Hoy! La luna por el oriente, alumbrará no a mi ser Ábreme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir ¡Viva! ¡Mi lindo Ecuador! ¡Que viva mi gente linda, mi gente de Ecuador, mi gente de Latinoamérica! Mi gente, muchas gracias, se los quiere, se los quiere Con mucho cariño, pero... No se escucha la palma, vamos, vamos Ecuador ¡Que viva mi Ecuador, una bulla, Ecuador, una bulla! La luna por el oriente, alumbrará no a mi ser Ábreme la puerta, verbenita, que tu amante soy ¡Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera Y después morir, que me des un beso, yo quisiera, que tu amante soy Y después morir, que tu amante soy ¡Viva! 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 La luna por el oriente, alumbra el amanecer ¡Viva! 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 ¡Viva!